Hey hola a todos, es Diep y Let's Play Donkey Kong 64 En el episodio anterior Recordamos ganarnos de este sector Pero aún falta de alguien Falta la de Tiny, la cual no es ninguna luna La banda de Tiny es un minijuego Bien pero muy bonito, muy chingón Que me acordé en el episodio anterior La verdad lo quería hacer en el episodio anterior pero No había tiempo pues lamentablemente Y bueno muchachos, quiero agradecerles Demasiado Ya sé que no es el día apropiado porque ustedes saben Que grabo adelantado pero ya no sé Yo el especial quizás ya lo he hecho Antes de subir esto, pero igual les agradezco Bastante, bastante los 300 Suscriptores Son lo máximo, no sé que decir Ya creo que de hecho He subido ahorita ya el especial Pero en fin igual les Agradezco demasiado y quiero que sepan que Obviamente nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar agradecerles Ni me voy a cansar, ok, entonces tenemos que venir Por acá para la guada de Dixie, aquí hay algo bien curioso Que es como que, a ver, Toy Cells Toy Cells Ese es el, supongo que es la estadística Que en los juguetes La mayoría de los juguetes salen o algo así No sé, cosa que no me importa Pensé que era un mapita Por eso quería explicarles Pero no era un mapita, ok Entonces tenemos que hacernos pequeñitos Y como ven aquí hay una entrada pequeña Pero no sé en el episodio anterior Creo que no se escuchaba muy fuerte la música Sino que no sé por qué el volumen de El volumen del emulador se bajó solito Sí, el volumen del emulador se bajó solito ¿Por qué? No lo sé Con razón se escuchaba tan bajo Ok, este es un juego bien, pero bien excitante para mí Es uno de los más chéveres de velocidad Y me encanta Es como un Mario Kart Buen estilo Tiny Vamos a correr por este trofeo banana dorada ¿No crees? Para vencer tendrás que ganar en dos vueltas Y recoger diez monedas Sí, ustedes dirán diez monedas que poquito Pero de verdad bastante Por ahora pulsar Z para acelerar Y usa el CTRL-Z para cambiar las vías Pulsa para hacer trampas ¿Estás a punto allá? Ah, es para como que para hacerlo volar Pero no estoy muy seguro Z dijo Ya ven Ok, sí Este juego La verdad nunca lo entendí mucho Pero tengo que aceptar que la música está muy chingona Si se chocan con las decas van a ir más rápido Mucho más rápido Así que les recomiendo que se choquen con las decas Cosa que no lo estoy haciendo porque soy un animal de mierda Y ponen A para hacerlo chocar creo No me acuerdo Pero cuando me pase de nuevo voy a presionar A Y van a ver lo que le pasa Creo que explota su carro y lo dejamos atrás No, obviamente si nos chocamos con las TNTs Uy, conchito madre Sí, si nos chocamos con las TNTs nos van a partir la madre y nos van a dejar atrás Entonces Aguas con eso Este Pongo A Sí puse A y lo hice Hice eso No sé por qué Pero creo que las trampas No sé dónde salen las trampas No sé cuántas veces puedo apresionarle A para joderlo La verdad nunca supe Pero creo que abajo están No puedo ver bien ahorita porque estoy bien concentrando el juego Y de ahí nada más Pero el juego es bien chingón Ah, 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 ah Ah, sí, no Conchito madre Oye No No Bien carajo Tenía una trampa Sí, las trampas se pueden usar Ya me di cuenta que no Siempre Siempre dicen Conchito madre Las trampas de hecho he visto que Ganamos cada vez un poco más de trampas Pero Gané Mierda Bien Pero este O sea Nunca sacaban Tienen que saber Solo usarlas En rara En rara vez Creo No me doy cuenta de eso Y bueno Este es un carrito con ojitos Que la verdad No me doy cuenta bien Quién es Pero Oh no Qué vergüenza ser ganador por un simio Por una simia Dirás Payaso Te daré este premio Si me prometes no decírselo a los otros A los otros Choches Que yo Leía a los otros choches En verdad era coche Weón Ok Sí Y ya está Listo Este Quizás apareció un poco fácil Pero Nunca me confío en este juego La verdad he estado Como que he estado más concentrado en el juego Que en el habla Perdón muchachos Porque Esta carrerita no es fácil En verdad No es nada fácil Para mí nunca lo ha sido Cuando yo comencé esta carrerita Cometí bastantes fails Quizás lo logré a la quinta A la quinta vez No es difícil tampoco Pero Aquí el punto es estar concentrados ¿Estar concentrados a qué? Estar concentrados a que no se le caigan A que no se caigan en los TNTs Y bueno De hecho yo antes Ni siquiera usaba Usaba las trampas con A Porque como que No sé En todos los juegos de carrera Siempre al presionar A Es la aceleración Y yo pensé que la trampa era con Z Y en verdad Z solamente era la aceleración Y la verdad Ni siquiera me fijaba en la descripción De los De los minijuegos Así que ni sabía que con A Se hacía trampa Por eso quizás perdían Ahora que ya sea La trampa como vieron Es un misil Que nosotros tiramos Al otro huevo Al otro carrito Que me cae muy bien De hecho el huevo Si me cae muy bien Y spoiler Nuevamente lo vamos a tener que vencer Correr con él Más adelante todavía Mucho más adelante Y bueno si me cae muy bien Entonces seguimos A ver Creo que ya de hecho Como les dije Vamos a ir de frente A la producción Solo falta una huella De Donkey Kong Que yo ya sé Donde está No se preocupen Este sí Solo falta la huella De Donkey Kong Y ir por las huellas Y a la producción Entonces vamos con Donkey Kong A la producción ¿No? Siento que he dejado Bananas por aquí La verdad siento que sí He dejado bastantes bananas Pero veamos Nos largamos ya de esta zona Creo que ya completé todo Ni siquiera les puedo Les puedo prometer nada Muchachos Estoy tan Tan palteado Con esta huella de nivel A ver muy bien Aquí tenemos racimos De Donkey Aquí tenemos la Si no me acuerdo Si me acuerdo bien Bien La moneda de Tiny Que dejé Sí muchachos No se preocupen La voy a agarrar De hecho varios usuarios Me dijeron Varios suscriptores Me dicen este Mierda Me dicen este Que las monedas No son necesarias Para el 100% Sí no se preocupen Ya sé que no son necesarias Pero igual Voy a agarrar Todas las que me acuerdo Y todas las que había Por el camino Uy ¿Qué es esto huevón? Mierda ¿Ve? Me faltan Monedas de Didi Y un globo de Chanky De hecho lo voy a hacer Ahorita mismo huevón Para ya no Ya no huevearme ¿Ok? A ver Sí de hecho ahorita También voy a agarrar Ya las Las huellas Para que solo creo Que me quedan Ya las bananas De la producción Y El Arcatch De Donkey Kong ¿Qué? ¡Bug! ¡Con! ¡Chato! ¡B! Los veo ahí Sí muchachos Ni siquiera tuve Que reiniciar el juego No fue un bug Huevón O sea Se puso negro Pero pude seguir Y salir del bug ¡Qué cólera huevón! Ya ahora sí voy a grabar ¿Ok? Sí En todos los palos De este juego Hay bug huevón La mierda huevón Me parece raro ¿Por qué habrá bug En todos los palos? No lo sé Ahora ni llega Al palo Ya Ok Ya Ya Ahora Sacamos La piñazuca La verdad Muchos usuarios También me dicen Que el piñazuca Era como Una bazooka Obviamente Y yo por imbécil No me di cuenta Si tienen razón Pero lo que pasa Es que Bazooka Es con doble O Y yo solamente leí Como saben Que yo hablo Y juego Como que solamente Leí piñazuca O sea No me di cuenta De la azuca Si hubieran habido Dos O's De hecho me daba cuenta Pero como hubo una O Dije Piñazuca ¿Qué mierda es eso? Pero igual Fue un error mío La verdad No me di cuenta Perdón muchachos Soy un Baz Si ok Ese bug Me estresó un poquito Y de hecho Ven muchas cajas En este lado No me puedo mover bien Y encima Chanky que es un gordo De mierda No me ayuda Ah lentos De mierda Ya agarremos Las Las moneditas De Diddy A ver Eh A ver a ver A ver ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Pendejo? ¿Qué iba a decir? Ok Si Vamos a agarrar De nuevo De una vez Las huellas Entonces vamos a entrar No sé si mostrarles Con cada con Porque de hecho El proceso de las huellas Que hace este Lobo de mierda Se hace cada vez Más pendejo Entonces yo les voy a Dejar ya ahí Y les voy a mostrar Cuando haya agarrado Las huellas De Diddy De Chanky De Tiny Y de Lanky Menos la de Donkey Kong Porque aún no la agarramos Ok Entonces ahí los veo Muy muchachos Estamos de regreso Y aquí podemos ver Los planos Esa ya es la última La Bueno Última huella Que tenemos hasta ahora En la fábrica Si así es Ya ven la tercera línea Bueno Verticalmente Podríamos decir Este Casi completa Solo falta la de DK Y varios han preguntado Después de la fábrica frenética Que voy a hacer Si voy a seguir Con el juego O voy a regresar A agarrar todas las bananas De los monos Que faltan Desde el primer nivel Hasta el Bueno De los dos primeros niveles Que es El Jungle Javes Y el Angryastic Y les digo que sí Acabo este nivel Acabo bueno Con el jefe Con todo lo este nivel Y regresamos A Jungle Javes Y de paso Del mundo De las islas De Donkey Kong Quiero ver O sea Cosas que podemos hacer ahorita Porque no quiero dejar todo Para el último La verdad Quiero ir avanzando Lentamente Porque ahí dejar todo Para el último Como que a veces Nos podemos olvidar Y como Bueno yo Sinceramente yo me olvido Prefiero hacerlo Todo lo que veo En la vida Yo prefiero hacerlo De una vez A esperar No sé por qué Y bueno Bastante gente en sí Me dice que está bien Pero a ver Como ven Tenemos 52 bananas doradas Y miren Ya vemos Que están completas Las huellas de Chunky Tiny Lanky Y Didi Solo falta encontrar La de D.K. Que ya sé Dónde está De hecho Les voy a decir Ahorita De una vez Que está En la producción Así es En el lado de la producción Vamos a encontrar La huella de Donkey Kong Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Es Ir Ya al lado de producción Si no me equivoco Aunque Estoy pensando en algo Ey 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 El número 3 ¿A dónde nos llevaba? Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Sí nos lleva acá nomás Sí algo muy curioso Si se dan cuenta Los dos números 3 Están ahí A través de la luna Pero en fin Sí Ustedes dirán ¿Por qué miércoles Me teletransporté De esa manera? Porque aquí Para agarrar de una vez La moneda de Tiny Y de una vez Les digo que voy a agarrar Ahorita la moneda De las Que hablo El racimo de Donkey Que van acá Así que Para ya estar Todo completo Siento que he dejado Por ahí bananas En otros lados No sé por qué Presiento eso Pero no se preocupen Porque en el lugar De producción Hay como mierda De bananas Sí Hay como mierda De bananas Para todos Así que Creo que de hecho Ahí voy a encontrar Ya todas las que faltan Espero que sí La verdad Espero que sí Y bueno Ya estaré contento La verdad Ya estoy contento La verdad Porque como que Ya hice todo lo esencial Como vieron Es un poco laberintoso Yo no les miento Para mí fue laberintoso No sé por ustedes Pero muy bien Vayamos a la producción Que ni siquiera tiene Que era un número De teleportación Por eso voy a usar el 1 Creo que es el más cercano A esa escena A ver Vamos a ver A ver Vamos Tan 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 Eh La producción Por donde el miércoles Está Por acá creo Sí Por acá Por acá Jap 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 Tan Tan Mira miren Hay bujo Hasta Hasta corriendo Hay bujo Ay que daño Ok muy bien Llegamos a la parte Más tediosa De Donkey Kong Que diga del nivel Fábrica frenética La producción La música cambia La música cambia Es una mierda Esta música en verdad No en verdad Esta música tengo que aceptar Que es la más chingona De todo el juego Porque es más rápida Y tiene más Como que Me empila más No da ganas De De estar más Con diversión Más movidos No salgas caja de mierda Ok Comencemos Lo primero que vamos a hacer Es usar a Donkey Kong Lo peor de esta De esta parte Es que este Como ven Ni siquiera Nos dan un Tag Barrel El Tag Barrel Lo podemos encontrar Arriba huevón Sí Para que vean Lo injusto que es O sea Tenemos que Mierda Muere Tenemos que Teletransportarnos De ahí regresar Con el mono Y de ahí Apretar el switch Entonces es una Madre Sí Y perdón Si se han dado cuenta Que regresé por las huevas Y fui por las huevas Sí Perdón muchachos Sino que ya Tienen que saber Que Ok Ahora lo que le decía Es lo siguiente Entramos a la chimenea Con Donkey Kong Porque tenemos que hacer Varias cosas acá Bueno un poco de cosas Que son rápidas Pero son varias Agarramos el barril Que nos hace Invencibles Porque como ven Estas huevas Nos van a caer Y nos van a partir La madre Pero con Con la invencibilidad De Donkey Kong Somos No nos pasa Ni madres Que rico De hecho Esta parte Me parece muy chingona Sí Pasar por esas huevas Que nos caen encima Y no nos pasa Ni madres Se nota que Donkey Kong Es demasiado recio Ahora sí Regresamos Agarramos Sí Tienen que tener cuidado Bien Ya agarramos la 100 Ven En esta parte Hay bastantes racimos De Donkey Kong Tienen que estar bien atentos Y como ven Hay un globo Sí Miren Hay un globo De De Lanky Miren Un globo de Lanky Ven Y Monedas de Lanky Entonces que Vamos a regresar Con Lanky Entonces lo veo Cuando haya regresado Con Lanky Hola Estamos regresando Con Lanky Agarramos sus Putas monedas Y su puto globo Que tenemos que tener Precisión Obviamente Porque la hueva Va a bajar Está bajando Y subiendo Y la estoy cagando A ver Ahí Muy bien Perfecto Sí Ese globo De hecho Tienen que estar Bien concentrado Para verlo Porque fueron Bien pendejos Para ponerlos Ahí Tengo que admitirlo La verdad que sí Bueno La verdad Yo me di cuenta Creo Al El primer momento Que lo vi Cuando recién Comencé a jugar De muy pequeñito Pero bueno En sí hay que estar También atentos ¿No? Sirve bastante Estar atentos De hecho En todo el juego Donkey Kong Hay que estar atentos Y no Lamentablemente Va a ser una madre Muy bien Ahora bueno Ya nos queda Muy poco tiempo Pero vamos a ver Vamos a presionar A Z con Lanky Y vamos a ver Qué pasa Sí Tenemos que subir Así es Supuestamente Esta escena Solamente es de subir Subir Y subir Y subir Y subir Y subir Y si nos caemos Tenemos que hacerlo de nuevo Así que Les digo una vez Que Creo que voy a cometer Fail De hecho Porque no es fácil Muchachos Y les pido paciencia Sí Si cometo un fail Voy a volver a subir Pero me voy a concentrar La verdad No es nada fácil Como ven Son lugares Miren, miren, miren Lo que tengo que hacer Imagínense caerse acá Lo bueno es que El número 4 De teletransportación Está en la mitad De De la subida De toda esta torre Entonces puede ser Que nos ayude un poquito Eso Pero eso Como que no me vale Muchas madres a mí Por si acaso Si se caen De arriba hasta abajo Puede Con la altura Se van bajando más O sea Si es más alto Obviamente se bajan Como dos sandías O tres Si no me equivoco Y así De eso Depende de la altura Para sacarse más La mierda Entonces Ojos Aguas con Las caídas ¿Ok? Siento que Me faltan Demasiadas bananas De lanky No sé lo que voy a hacer La verdad Ni siquiera sé Donde está su puta banana Brother Puta su madre Creo que está ahí Ay dios mío Dios mío Dios mío Y la cámara no me ayuda Tenemos que esperar Esta huevada Ay Pensé que me iba a caer Si tengo que esperar Esto Y ya vimos El número de teletransportación Cuatro Y el tag Barrel Muy bien Entonces llegamos hasta acá muchachos Muy bien muchachos Entonces en el siguiente episodio Vamos a ver Donde están las bananas De lanky Creo que de hecho En el siguiente episodio Voy a acabar con toda la producción Y ya para el siguiente Siguiente Acabo la arca De Donkey Kong Y la huella Muy bien muchachos Se cuidan Bye bye Los quiero bastante Espero que les haya gustado el episodio Bye bye Y deja de hacer tus malabares Pendejo con Chutumare Chao